En un entretenido partido en la cancha de Ciudad Universitaria, los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México vencen 5 por 3 a los rayos de Necaxa. Por parte de los locales, en dos ocasiones Carlos González le marcó a su ex equipo un gol más de Martín Rodríguez y dos de los tocayos Alan, Mendoza y Mozo dieron forma para los universitarios, mientras que por los hidrocálidos un doblete de Dávila y Brian Fernández fueron los que marcaron para la visita. Es una cancha complicada, venir siempre a CEU es difícil, pero también para los dos, para los locales y para el visitante es el mismo calor, es la misma altura, no, 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 no podemos empezar a buscar en factores externos la culpabilidad de nuestras derrotas, el responsable del derrot soy yo, no tiene nada que ver ni el clima, ni el calor, ni el árbitro, ni la cancha, final de cuentas, tengo que plantear mejor los partidos, punto, nada más, apechugar, igual, cuando se gana también hay que mantener los pies en la tierra, mientras tengamos los pies en la tierra, vamos a poder seguir caminando. Siempre hay un elemento en todos los partidos y en todas las competencias, hacia el dolor, así como hoy les cumplieron aciertos o tuvieron aciertos, igual que nosotros, pero bueno, evidentemente la sumatoria de ambos criterios da la posibilidad de tener un resultado a favor, hoy hay más aciertos en nuestra parte de errores, hay una gran voluntad, una mentalidad ganadora en general, lo cual se transforma en la victoria en un equipo que fue a mí. Para Pamboleros, desde la cancha de Ciudad Universitaria, Arturo Aguilar.